Te cuento, en la costa va a estar llegando alrededor de las 11 de la mañana, va a ser una conferencia de prensa, donde probablemente incluso lo veas vos un ratito. La intención que tiene Maxi es contarles cómo él proyecta la provincia de Buenos Aires, cuáles son sus expectativas, cuál es su programa de gobierno. Luego vamos a tener una reunión desde lo institucional, con la dirigencia de la Unión Cívica Radical del Distrito, con concejales, consejeros escolares, y después vamos a recorrer algo que nosotros consideramos que es un eje fundamental y es uno de los ejes de campaña donde Maxi ha concentrado toda su energía, que es la reactivación productiva y económica, sobre todo en esta pospandemia. Así que vamos a estar visitando un par de pymes del distrito y escuchándolos también cuál es la situación, cómo proyectan este año, cómo lo vienen atravesando, cómo les está yendo en la temporada. Nosotros consideramos que las pymes son motor de la provincia de Buenos Aires y en pandemia la han pasado muy mal y sigue siendo un momento muy duro para todo lo que es mini, pequeña y mediana empresa. Así que vuelvo a decir, la revolución educativa y esta reactivación económica y productiva para Maxi es fundamental y son dos puntos importantes que él viene trabajando en esta recorrida que está siendo intensa por la provincia de Buenos Aires.